Buenas noches amigos míos, bienvenidos a la sección de fin de semana de esta su revista pulp de terror y misterio en formato digital, el Grimorio de Riggs. En esta edición de Monstruos en la Cultura Pop les comparto mi experiencia en la famosa exposición de En Casa con mis Monstruos de Guillermo del Toro, en el Musa, en la ciudad de Guadalajara. Revisa a mi lado desde artes conceptuales de su primera cinta, Cronos, pasando por dibujos de historias de miedo para contar en la oscuridad e incluso echando un vistazo a algunos de sus proyectos que jamás se concretaron. Amigos míos, atravesemos este místico umbral para entrar al laberinto que es la mente de Guillermo del Toro. Desde que el cineasta tapatío Guillermo del Toro ganó dos premios Oscar hace un año por su película La Forma del Agua, su nombre ha sido tendencia en las redes sociales, en programas de televisión y prácticamente en todos los medios de comunicación a lo largo y ancho de la República Mexicana. Tan es así que en conjunto con el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, Musa y Eugenio Caballero, con quien trabajó de cerca en el laberinto del fauno, Guillermo trajo a su tierra natal una exposición de algunos de los artículos más especiales de su casa, Black House, residencia en California que se dedica a albergar únicamente su colección personal de figuras coleccionables, artes conceptuales originales e incluso los modelos de las criaturas que usa en muchas de sus películas. En un inicio, la exposición En Casa con mis monstruos visitaría primero la ciudad de Guadalajara y posteriormente vendría a la Ciudad de México. Sin embargo, antes de que la exposición abriera sus puertas, Del Toro anunció que sólo estaría en Guadalajara y no sólo eso, sino que sería la última vez que la colección sería expuesta al público, pues muchas de las piezas pertenecen a Guillermo desde su infancia, por lo que se encuentran en un estado muy delicado y deben ser manejadas con extremo cuidado. En el momento en que Guillermo declaró esto, mi versión de 10 años que ganó un concurso de disfraces por su disfraz de Hellboy despertó en mi subconsciente como si se tratara de un viejo fantasma que nunca se fue del todo y exclamó, debo viajar a Guadalajara pues no tendré otra oportunidad de entrar en la mente de uno de mis ídolos y directores favoritos. Y afortunadamente pude estar en dicha exposición hace un mes, así que en esta ocasión les hablo a ustedes mis amigos con el fin de convencerlos en caso de que aún no se hayan decidido a visitar esta experiencia única. Una cosa más, antes de entrar en el laberinto de Guillermo del Toro, debo advertirles que es difícil encontrar boletos para en casa con mis monstruos, ya que los boletos se venden por horarios específicos y deberás asistir a la hora establecida de lo contrario, no podrás pasar. Si decides asistir a la exposición, toma tus precauciones y consigue tus boletos con antelación. Ahora sí, entremos de lleno a la exposición. La narrativa de esta fue planeada por el mismo Guillermo del Toro, por lo que está dividida en varias secciones. Infancia e inocencia, cuarto de lluvia, victoriana, magia y ocultismo, cine, cómics y pop, Frankenstein, los otros, nosotros, los monstruos y muerte y más allá. De esta forma recorremos tanto la vida personal del tapatío, así como su filmografía en un orden cronológico. Este orden, acompañado por la ambientación gótica y los efectos sonoros que están presentes a lo largo de cada sala, pues todos son diferentes y alusivos al tema que se aborda en cada una, realmente nos transporta a otro mundo. De esta forma, en Infancia e Inocencia, la primer sala, encontramos fotografías de Guillermo del Niño, artes conceptuales originales de las primeras películas que vio en su vida, como Fantasía, La Bella Durmiente, entre otras. El libro que aparece al inicio de Laberinto del Fauno, Jackie Guillermo ha dicho que esa película fue, en cierto modo, hecha por una versión infantil de él mismo. Quizá la pieza más importante de esta sala es una terrorífica muñeca que apareció en el programa Galería Nocturna, y según del Toro, al verla en pantalla durante su infancia, se traumatizó tanto que le atribuye a esta pequeña muñeca todos los proyectos que nos ha entregado a lo largo de estas décadas. Ah, y olvidé mencionar que nos da la bienvenida a la sala el mismo monolito de piedra que le dio la bienvenida a Ofelia al mundo fantástico en el Laberinto del Fauno. La segunda sala es quizá la más peculiar, y es tan llamativa y singular que en lo personal me hizo sentir como en una atracción de Disneyland, más específicamente en la mansión embrujada. Quizá tenga algo que ver que esta sea la atracción favorita de Guillermo de los parques de Disney. El cuarto de lluvia es el lugar donde del Toro se siente escribir en Bleak House. Como mencioné antes, Bleak House es una enorme casa cerca de su hogar familiar en California, y donde pasa todo el día como si se tratara de una oficina, en compañía de los artículos que están en Casa con mis monstruos, y de muchos muchos más. Cuenta que al pasar toda su infancia en Guadalajara, las lluvias vespertinas eran algo común. En California solo llueve en ciertos periodos del año, por lo que mandó fabricar una ventana que produce un efecto visual de lluvia, y para terminar de completar el efecto, un sonido envolvente de lluvia cayendo sobre la ventana, lo vuelven un lugar perfecto para todo escritor. Esto, además, acompañado por una figura de cera hiperrealista del escritor Edgar Allan Poe. La siguiente sala es la victoriana. En este lugar, del Toro nos demuestra que no solo es capaz de viajar en el tiempo, volviendo sobre sus propios pasos, hasta su infancia, sino también a otras épocas que ni siquiera vivió. Esta sala alberga los vestuarios originales de la película La Cumbre Escarlata. Así como modelos a escala de los fantasmas que aparecen en esta película, y algunos cuadros perturbadores situados en la época victoriana. Al finalizar esta sala, uno se encuentra con el imponente Ángel de la Muerte de Hellboy 2, el Ejército Dorado, donde no puede faltar la fotografía del recuerdo. La sala posterior fue la que más llamó mi atención al ver el programa, y mi sexto sentido no me falló. Magia y ocultismo recibe a la audiencia con el maletín que el profesor Broom, el padre adoptivo de Hellboy, utilizaba para enfrentar demonios con cada uno de sus artefactos de defensa contra lo paranormal. También se exhibían algunos artes conceptuales de la película que del Toro produjo y que al cierre de esta edición aún se encuentra en cartelera. Historias de miedo para contar en la oscuridad. Quizá la película tenga sus fallas, recordemos que Guillermo no la dirigió, pero la parte de producción, creación de los monstruos y la narrativa, que esto sí estuvo a cargo de Guillermo, son maravillosas, y me atrevo a decir, su verdadera primera película de terror. Esta parte de la exhibición es muy extensa y mezcla tanto artículos de colección personal de Guillermo como los bustos y la figura de cera del gran escritor de terror cósmico, H.P. Lovecraft, de quien del Toro es notablemente admirador, así como utilería de las cintas de Hellboy como el arma Good Samaritan, las balas de agua bendita con las que aniquila a Samael, la máscara del villano nazi de la primera cinta, el rosario de Hellboy y muchos otros artículos. Quizá lo más perturbador de esta sección sean algunos cuadros de diversos artistas, entre ellos el mismo Goya, que van de la mano con el tópico de la magia oscura, como varias reinterpretaciones de la crucifixión e incluso un arte conceptual de la película Alien elaborado por el mismo James Cameron, amigo de del Toro. Como todo buen geek, Guillermo del Toro es fanático y coleccionista de varios objetos extraños, como pueden haber notado hasta este punto, y gran parte de su colección corresponde a artículos de la cultura popular. En la sala de cine, cómics y pop, del Toro nos recibe con el puesto de periódicos donde compraba con su abuelita cómics y revistas de terror y ciencia ficción durante su infancia, y yo me consideraba sentimental. No les hablo de una recreación o una réplica del puestito de estructura metálica que es común ver incluso hoy en día, sino que el director de El Espinazo del Diablo compró el pequeño establecimiento y llevó consigo mismo, literalmente, un pedazo de su infancia en las calles de Guadalajara hasta California, y de algún raro y poético modo, el puestito de periódicos y revistas ha vuelto a Guadalajara junto con esta exposición. A un lado de este se encuentra una pared entera, ni siquiera salieron todos en la foto que tomé, de varios ejemplares de distintas publicaciones setenteras de misterio, terror y ciencia ficción, revistas pulp, como la que estás escuchando en este momento. Así como del Toro afirma que fue su niño interior quien realizó el laberinto del fauno, un adolescente interno fue quien realizó las dos cintas de Hellboy, personaje creado por Mike Mignola. Este gran personaje se hace presente en esta colección con la túnica de cuero detectivesca que Ron Perlman utilizó en la cinta, junto con la otra pistola matademonios que aparece en la segunda entrega, el Big Bay. También aquí podemos encontrar la túnica que utiliza Rasputin, el antagonista de la primera película, y el traje de Johan Krauss, compañero de Hellboy en la segunda entrega, cuya voz fue doblada en español latino por Eugenio Derbez. También podemos ver varios dibujos de Hellboy realizados a manera de arte conceptual por el mismo Mignola, creador del personaje, para la película, y de entre ellos resalta un dibujo que tiene como leyenda, sé que mi muchacho está en buenas manos. La siguiente sala es, sin lugar a dudas, la más personal de Guillermo del Toro. La que está dedicada a Frankenstein. Del Toro afirma que hay personas que hallaron su fe en Jesucristo, pero él la halló en Frankenstein. Dice haberse sentido o identificado profundamente con el mítico personaje creado por Mary Shelley cuando era muy joven, y demuestra su cariño sin límites a la versión de James Whale interpretado por Boris Karloff. Hay varias figuras hiperrealistas de este personaje de distintos tamaños, incluso una a tamaño real en la que el monstruo viene acompañado de la niña de aquella icónica escena en el lago, y no diré nada más para evitar spoilers a quien no haya visto este clásico del cine de horror. Fue muy grato ser recibido por una pieza que no creí honestamente que Guillermo incluiría en esta exposición. La cabeza gigante de Frankenstein, que está en el recibidor de Bleak House. Los otros, nosotros los monstruos. Es quizá la sección más breve de la exposición, pero que resume mejor que ninguna otra el discurso que Guillermo del Toro ha llevado desde el inicio de su carrera y hasta su cinta más reciente. Muchas veces, el monstruo es el ser humano, y el monstruo es tal, simplemente, por denominación de la sociedad. El nombre de esta sala se debe a que, a los ojos del tapatío, no hay diferencia real entre nosotros y lo que denominamos monstruoso. Hay recortes, artículos reales de revistas antiquísimas sobre los denominados fenómenos de circo, que no eran más que seres humanos con alguna malformación genética o padecimiento clínico. Sin duda, el corazón de la sala son las tres figuras de cera de algunos personajes de la cinta Freaks de Todd Browning, así como del hombre elefante de David Lynch. Este camino narrativo desemboca en la más reciente cinta del cineasta, que resalta esta premisa incluso más que el resto de su filmografía, La forma del agua, mostrando una figura de tamaño real de la criatura y varios pequeños cráneos con variables de color y diseño que fueron explorados durante la preproducción de la cinta. Finalmente, llegamos al final de la exposición, que en total tiene una duración de casi tres horas, y la última sala lleva un nombre adecuado para la ocasión, muerte y más allá. En esta última sala podemos apreciar la figura tamaño real de El Hombre Pálido de Laberinto del Fauno, algunos bustos del icónico Nosferatu, representado en varios estilos y materiales, incluso un cráneo del famoso hematófago, una figura tamaño real de Iván, el cadáver que Hellboy resucita casi al final de su primera cinta, y muchas, pero muchas figuras de vampiros de la serie The Strain y su antecesor estético, los vampiros de Blade II. Como conclusión, la exposición En Casa con Mis Monstruos de Guillermo del Toro vale cada centavo el precio de entrada, el cual es bastante accesible honestamente. Desde que te recibe el ojo en movimiento, incrustado en la mano del hombre pálido en la fachada del musa, pasando por la figura de cera de Guillermo que te recibe en la sala de espera, hasta el último boceto y arte conceptual nacido de la mente maestra de este gran director, productor y guionista. Recomiendo fervientemente asistir a este evento, no porque Del Toro sea nuestro compatriota, ni porque seas fan de Hueso Colorado de cada una de sus obras, sino simple y llanamente, porque es una oportunidad única, literalmente, de adentrarse en una de las mentes más originales y creativas de nuestros tiempos, que se ha abierto paso en el cine mexicano, internacional, videojuegos, novelas, televisión e incluso en el sistema de Netflix. Lo ha hecho manteniéndose fiel a su esencia como artista y siempre poniendo en alto la bandera mexicana. Y como un plus, podrán ver cómo luciría su versión de pingüino albino de su adaptación cinematográfica de la novela de Lovecraft en las montañas de la locura, que quizá nunca ve a la luz. En otro video hablaré de ese, quizá su proyecto frustrado que todos queremos ver, pues es material para un video entero. Pristemente, la exposición no incluye absolutamente nada de los conceptos que Del Toro tenía para El Hobbit, quizá por cuestiones legales de New Line Cinema o los derechos del mismo Tolkien. Habiendo dicho esto, ¿ahora sí te convencí de asistir? No se pierdan esta experiencia y visiten a todas esas criaturas y personajes que nos han hecho reír, estremecer, llorar y emocionar en diferentes momentos de nuestras vidas antes de que sean resguardadas por las puertas y paredes de Bleak House para siempre. Les aseguro que me quedó cortísimo con lo que les he dicho en este video. Sin duda, asistir a esta exposición ha sido de las mejores experiencias de mi vida, pues Guillermo Del Toro es uno de mis storytellers favoritos, simplemente por el hecho de que lo puedo llamar así, storyteller, cosa que no puedo hacer con ningún otro talento mexicano. De hecho, ese término ni siquiera existe en español, cuando en otros países es una profesión enteramente. Del Toro no se encasilla en el cine, sino que ha explorado prácticamente todos los medios audiovisuales que ha podido y todos los ha conquistado, y confiamos en que alguno de sus videojuegos vea la luz algún día. Este proyecto de El Grimorio de Riggs está fuertemente influenciado por el trabajo de Guillermo, del que soy fan desde los 10 años, y por el de otros artistas que, a su vez, lo inspiraron a él, como a H.P. Lovecraft, Edgar Allan Poe, Walt Disney y un sinfín de nombres más. Por eso, y mucho más, fue un honor y un deleite estar en casa con nuestros monstruos. Coméntame aquí abajo cuál es tu película favorita de Guillermo Del Toro, o si ya visitaste la exposición En Casa con Mis Monstruos de Guillermo Del Toro. Eso ha sido todo por esta ocasión. Les deseo buenas noches y nos vemos en la siguiente edición. Hasta la próxima. No olvides visitar el resto de los videos que hay en este canal. Ya tenemos todas las secciones inauguradas, los relatos originales, el Grimorio, los monstruos en la cultura pop y las investigaciones paranormales. Y la siguiente semana, esperen mucho, mucho más. Gracias. 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 Gracias.